Muy buenas a todos, bienvenidos a Sur al Volante una semana más. En esta ocasión nos acompaña nuestro primer Mercedes, el primer Merche, que aparece por aquí por el periódico. Se trata del GLA 200D, D de diésel, porque sí, todavía hay marcas que siguen apostando, gracias a Dios, por motorizaciones diésel, porque yo os he de decir que por mucho que nos digan, a mí no me parece que sea un tipo de motorización obsoleta en absoluto. Bueno, tiene la etiqueta C, al igual que tiene cualquier gasolina convencional sin microhibridación, pero bueno, es que si a un diésel le pones microhibridación también tienes etiqueta ECO, lo único que cambia es que los gasolina la tienen a partir de 2006, si no recuerdo mal, y los diésel tienen que ser a partir del 2015 para poder optar a la etiqueta C, pero a día de hoy tú vas al concesionario y te compras un diésel o un gasolina y sales con la misma etiqueta del concesionario. Y es una motorización que yo, si fuese a comprarme un coche para hacer muchos viajes largos, apostaría por el diésel sin ningún género de dudas, ni híbridos, ni híbridos enchufables, ni eléctricos, ni gasolina. Diésel sigue siendo el rey de los viajes largos. En fin, el GLA 200D es un vehículo de acceso a Mercedes, como viene a ser el clase A, coche con el que comparte plataforma, pero dentro de la gama SUV, un vehículo que por mucho que sea de acceso a la gama sigue siendo caro. Aquí Merche se paga. Vamos a verlo, pero en esta ocasión, para hablaros de diseño, lo que voy a hacer es que os voy a poner unos cuantos planos y que juzguéis vosotros mismos qué os parece el coche, porque realmente yo no soy diseñador y cuando me pongo a hablar sobre diseño son mis percepciones personales y a lo mejor vosotros no las compartís. Y como esto es algo tan subjetivo, prefiero que seáis vosotros mismos los que decidáis. Yo lo único que os voy a decir es que me parece que con esta nueva generación, con este nuevo lenguaje de diseño en general de Mercedes, vuelve a recuperar un poco esa esencia que había perdido levemente en la anterior generación. Es decir, vuelven a ser coches que se ven muy elegantes, pero al mismo tiempo se ven juveniles, cosa que no ocurría con los Mercedes antiguos. Vamos a verlo. Gracias. 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 Antes de empezar a hablar del maleteo, lo que sí que os voy a hablar es de las medidas, que eso no es para nada subjetivo. El coche se va a 4,41 metros de largo, un segmento C puro y duro, un metro ochenta y tres de ancho, un metro sesenta y dos de alto y una distancia entre ejes de dos con setenta y tres. Maletero. 435 litros. Apertura del portón eléctrica en esta unidad, porque os voy a dejar clara una cosa, a este Mercedes-Benz GLA, como buen premium alemán, lo puedes equipar con lo que a ti te dé la gana, le puedes poner todo el equipamiento habido y por haber, siempre y cuando pases por caja, porque si no pasas por caja, el coche viene pelado. Pero eso no es cosa de Mercedes, eso es cosa de prácticamente casi todas las marcas aspiracionales. Tiene su parte buena en el sentido de decir que puedes abaratar costes para ofrecer un precio de entrada algo más bajo, que sigue siendo bastante alto, pero bueno, es cierto que el coche tiene muy buena calidad y también te permite elegir qué quieres y qué no quieres en el coche. Puedes configurarlo como a ti te dé la gana y hacer de cada Mercedes-Benz GLA que sale de la fábrica prácticamente único, porque encontrarte a dos con la misma equipación es difícil, ya os lo digo. En fin, este trae apertura del portón eléctrica y una vez abierto nos encontramos con un maletero pues con unas formas muy aprovechables, tenemos esta pieza de aquí y esta de aquí para no estropear la carrocería, cargar objetos pesados, las formas ya os digo, son diáfanas, aprovechables, tenemos un elástico que esto no lo había visto antes para dejar objetos, me gusta mucho, redecitas también para dejar objetos pequeños y bajo la tapa pues el subwoofer y un kit antipinchazos. Aquí no tenemos rueda de repuesto. Y si nos venimos a las plazas traseras, sé que os he dicho que el diseño es algo subjetivo y que lo valoréis por vosotros mismos, pero oye, dejadme que os diga que qué limpia es la cadera de este coche. Ese juego de volúmenes, muy fluido, muy armónico, muy elegante, me gusta, me gusta muchísimo el diseño de este nuevo GLA. Abrimos. Ángulo de apertura. Pues bueno, no diré que sea malo, pero tampoco diré que sea bueno. Para colocar sillitas y sofix, los hay peores, pero no es de los mejores. Eso sí, la entrada es muy grande, es muy fácil entrar en este coche. Y una vez dentro, nos encontramos con unas plazas traseras muy buenas. Tiene esta pieza de plástico, el asiento delantero para aumentar la distancia que tenemos para las piernas y este asiento no está colocado en mi posición de conducción. Está echado un buen trecho más para atrás y sigo teniendo espacio para las rodillas, tengo mucho espacio para la cabeza y el aura, el clima que se respira dentro de estas plazas traseras es de coche de bien. Las puertas están muy cuidadas, los paneles de las puertas están revestidos en cuero en la parte superior, alcántara en la parte intermedia, esta pieza imitando al aluminio, igual que en las manetas, que sí que te diría que son de aluminio, si no lo son, a mí me lo han colado. Y lo mismo pues con la banqueta de asientos que está hecha en cuero, con los pespuntes en rojo y la parte central en alcántara. Muy cómodas, tenemos una redecita aquí para dejar objetos, salidas de aireación, esto siempre es muy positivo, además también tenemos huequecitos para dejar objetos y una pequeña caja con dos tomas USB de tipo C. Y si nos venimos a estas plazas delanteras, nos encontramos con un habitáculo que recuerda poderosamente al Clase A, pero es que comparte plataforma y utiliza la misma disposición de elementos. Disposición de elementos que encontramos pues básicamente es en los modelos de acceso de gama dentro de Mercedes. Esta doble pantalla integrada en un solo marco me recuerda poderosamente a la que encontramos en la anterior generación del Clase A y el Clase S. mucho más sencilla, por así decirlo, y que además han copiado muchísimas marcas, pero bueno, tiene ese aire. A los antiguos Clase S y Clase E me parece todo un acierto por parte de Mercedes implementar ahora los modelos de acceso de gama. Es un interior muy agradable, muy tecnológico, visualmente, el impacto visual que produce este Mercedes es de coche que está a la última. No es que esté por encima de sus rivales a nivel de tecnología, pero realmente de impacto visual lo parece. El juego de luces ambiente, tenemos luces ambiente pues prácticamente por todas partes y ayudan a mejorar esa sensación, ese clima que se respira aquí dentro. Mantenemos mandos físicos para la climatización. Chapó, además con un tacto excelente, me gusta muchísimo el tacto que tienen. Y los paneles de las puertas están súper cuidados, los asientos son cómodos, la posición de conducción es buena. Regulación manual, pero como os he comentado antes cuando os he enseñado el maletero, si la quieres eléctrica, pues simplemente pasas por caja y se la pones. Aquí ya depende de lo que tú le quieras poner al coche. Los dos únicos puntos que les voy a sacar, negativos, entre comillas, porque esto también depende mucho de gustos, es la utilización de negro pílano en exceso, que queda genial, se ve súper bonito, pero luego se ensucia muy rápido. Y lo segundo es la utilización de botones táctiles en los mandos del volante. No es que funcionen mal, funcionan excelente y tiene una parte muy positiva que es que permite acotar un montón de funciones en un espacio muy reducido. Si estos botones táctiles fuesen físicos, necesitaríamos muchísimo más espacio para la cantidad de funciones que ofrecen. La parte negativa es que no son tan intuitivos, como sí que lo son unos mandos táctiles, y además hay veces que en mitad de la conducción puedes llegar a operarlos cuando no querías hacerlo, cosa que no ocurre con los mandos físicos. Mercedes es consciente de esto y ha mejorado cómo funcionan para que no nos ocurra tan a menudo y se nota ese dato que ya no ocurre tanto, pero sigue ocurriendo a veces. Dicho esto, funcionan bien. No es que tú le des hacia abajo y vaya hacia arriba, ni muchísimo menos funcionan. Funcionan francamente bien. Vamos a hablar del motor y nos ponemos en marcha. Bajo el capó, que por cierto tiene un hidráulico, se esconde un motor de 2 litros, 1950 centímetros cúbicos para ser más exactos, capaz de producir 150 caballos, de 3.400 vueltas a 4.400 vueltas y un par máximo de 320 Nm de par, de 1.400 vueltas a 3.200 vueltas. Una curva de potencia muy llena, muy lineal y que siempre tiene fuerza. Es capaz de acelerar de 0 a 100 en 8,8 segundos y alcanzar una punta de 208 km por hora. Bloque completamente en aluminio, culata en aluminio, inyección directa, turbo comprimido, lo último en tecnología. Viene asociado a una caja de cambios de 8 relaciones y dos embragues multidiscos bañados en aceite. Se ofrece tanto tracción delantera como tracción trasera. Según ciclo WLTP, hace un consumo mixto un poquito superior a los 5 litros. Mixto no te sabría yo decir, pero sí que te puedes mover en los 5 litros a los 100 sin problema siempre y cuando vayas por autovía. En carretera abierta no hay nada que se compare a un buen diésel como es el caso de para hacer kilómetros. Es la mejor alternativa. ¿Y si nos ponemos en marcha? Pues de lo que primero que nos percatamos es de que es un coche efectivo. Ha muy bien conseguido el talado de la suspensión, cuán afilada es la dirección, porque no es afilada, pero es directita, tiene un buen peso, un peso que además se puede modular dependiendo del modo de conducción que elijamos. La posición de conducción es buena, es cómoda, no está tirando hacia deportiva ni muchísimo menos, pero se puede regular en altura y en profundidad, pues tú que te dan muchos controles, al igual que la dirección, que la puedes modificar tanto en altura como en profundidad para encontrar tu posición de conducción perfecta, que el volante te quede justo donde quieres. Esa clase de detalles están muy bien cuidados. La suspensión es firme, es bastante firme, pero es cómoda. Sujeta muy bien la carrocería, los cambios de apoyo, no balancea nada. Los frenos son buenos, esta unidad en concreto, lleva el paquete AMG, que incorpora frenos deportivos, con discos ventilados y perforados, y el motor, es motor más que suficiente, estos 150 caballos, mueven con mucha soltura el conjunto, se nota que tenemos mucho par, desde muy abajo, tan solo 1.400 vueltas, ya tenemos el par máximo del vehículo, y responde muy bien, podemos ir en marchas muy altas, que el coche responde francamente bien. En ciudad, hombre, no es la tecnología más apropiada de todas, la diésel, pero se comporta muy bien, es un vehículo suave, que no vibra nada, está muy bien insonorizado. La puerta abre hasta abajo, y eso lo hace para mejorar la insonorización, y se nota, porque es un coche muy bien insonorizado, a altas velocidades, a bajas velocidades, se cuela muy poco ruido, dentro de este habitáculo. Y a altas velocidades, esa octava marcha, de desahogo, hace que podamos circular, a velocidades de cruceros, de 120, y revoluciones, muy, muy bajas. El coche consume muy poco, y aún así, tiene fuerza. Es un vehículo, que se comporta muy bien, en toda clase de situaciones, pero, con esta motorización, si os lo compráis gasolina, la cosa cambia por completo, pero con esta motorización, yo te diría, que su terreno, su hábitat natural, son las autovías, las autopistas, y las carreteras, que te permitan llegar, altas velocidades de crucero. Dicho esto, insisto, en el resto de circunstancias, también se comporta muy bien, es un vehículo, pero puedes comprar como coche único, sin ningún género de dudas, vamos. En cuanto a precios, pues bueno, ya sabéis, tan bien como yo, que actualmente, el precio de los vehículos, está algo fuera de sí, pero dentro y fuera de Mercedes, da igual que hablemos, de una marca aspiracional, o que hablemos, de una marca generalista, que los precios, están totalmente desbocados. Este Mercedes GLA, parte desde los 46.000 euros, y una unidad, como la que hoy llevamos, no me han dado el precio específico, pero la he estado configurando, yo en Mercedes, esto es un precio orientativo, sobre los 56.000 euros. Es un buen dinero, pero también os he de decir, que os lleváis un auténtico cochazo a casa, muy bien terminado, tecnología, pues toda la que vosotros le queráis poner, y que con este motor, se comporta muy bien. Y hasta aquí, el sur al volante de esta semana, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya gustado el coche, y cualquier duda que tengáis, no olvidéis de dejármela en los comentarios. Un saludo.